Mi nombre es Adelina Reyes López, vengo de la Escuela Secundaria Técnica 154 de San Luis Amatlán y les vengo a declamar una poesía muy reconocida titulada Maestrito del Pueblo. Mi nombre es Adelina Reyes López, vengo de la Escuela Secundaria Técnica 154 de San Luis Amatlán y les vengo de la Escuela Secundaria. Mi nombre es Adelina Reyes López, vengo de la Escuela Secundaria. Mi nombre es Adelina Reyes López, vengo de la Escuela Secundaria. Mi nombre es Adelina Reyes López, vengo de la Escuela Secundaria, vengo de la Escuela Secundaria, vengo de la Escuela Secundaria. Mi nombre es Adelina Reyes López, vengo de la Escuela Secundaria, 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 v ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!